De un tramposo como tú, que por ti me entiendo tanto, que prometí hacerme fiel, que te has besado y no hay ni uno. De un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero un día me cansé, ahora escuchas mi relato. De un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero un tramposo como tú, que te has besado y no hay ni uno. De un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero un tramposo como tú, que aguante por muchos años, pero más buenas tardes. Lo que sí por ahí Que se ríen de ti Que se ríen de ti Y que la mamá se reñe con los dedos así Ahora tienes la mano Tienes la deves a mí Solo la estimarás Como tú no lo harás Pero no hay que estar en el mundo Y no hay que estar en el mundo Y no hay que estar en el mundo Es para ti Para ti Y para ti Y no hay que estar en el mundo Y no hay que estar en el mundo Lo que sí por ahí Que se ríen de ti Que se ríen de ti Y que la mamá se reñe con los dedos así Ahora tienes la mano Tienes la deves a mí Solo la estimarás Como tú no lo harás Pero hoy te he estado Debe, bebe, bebe, bebe Oye, oye, oye ¡Gracias!